De repente si no, de repente, si ustedes tienen innovación, si queremos participar una danza, si quieren hacer un servicio de interés, nosotros tenemos que administrar, porque también estamos acostados a que esperamos todos los presidentes, todos los parlamentarios, todos los maestros, y nosotros estamos en el que nos vamos a enseñar a pensar nosotros, nosotros vamos a comunes, tenemos que...